Llevaremos a la gloria, de un paso atrás hasta la victoria, sin bajar la barria, llevaremos a la gloria, siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, la sangre derramada, jamás se lo olvidara. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Que viva la lucha, que viva Castillo, hasta vencer a la corrupción. Que viva la lucha, que viva Castillo, hasta vencer a la corrupción. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Siempre de pie, y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción. Que viva la lucha del pueblo, que viva el presidente Castillo, que viva el Perú Carajo, que viva el Perú Carajo, que viva. Carajo original, hermanos. Arriba Perú. Maricalba, Maricarmen Alba, eres una de la montón. Y sabes qué, con orgullo como Chanca, a Puyimeñez te voy a cantar esta canción disculpando a los presentes ALBA RAPAX Es una gran...